Quiero mentir lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Esta no es para hoy ya No te la voy a negar Esta no es para hoy ya Esta no es para hoy ya No te la voy a negar Esta no es para hoy ya Esta no es para hoy ya